Buenas señores, pues nada, como sabéis con 40 años y 19 temporadas a mi espalda es algo que no es fácil y por supuesto por lo que me siento muy orgulloso. Pero lo que realmente tiene éxito es el canal de YouTube de La Liga. Dentro vídeo. Nueve años han pasado desde que La Liga y Media Pro se asociaran con Google para ofrecer sus contenidos a través de YouTube. En todo ese tiempo, el canal de La Liga se ha convertido en un caso de éxito a nivel mundial con datos que hablan por sí solos. Y ese éxito continúa, porque en la última temporada 2020-2021 las cifras no han hecho más que aumentar. Y lo más importante, nuestro número de suscriptores ha crecido un 15% alcanzando los 7 millones. Suscríbete. Lo cual nos convierte en un caso de éxito dentro de la plataforma, pero aún así seguimos trabajando porque queremos llegar muchísimo más lejos. Los entornos digitales son vitales para la expansión de La Liga. YouTube nos permite alcanzar una audiencia global, adaptar el contenido a diferentes audiencias y mejorar la experiencia del fan. Hoy, La Liga apuesta por YouTube por novena temporada consecutiva con la ambición de llegar aún más lejos, ofreciendo contenido más numeroso y relevante. Highlights más extensos que podrán verse justo al acabar el partido. Nuevas propuestas temáticas, un enfoque más global e incorporando Google One Box para asegurar mucho más tráfico. Desde la pasada temporada hemos aumentado nuestra apuesta en YouTube y esto se traduce en más contenido, más largo y utilizar el archivo, que son los mejores partidos históricos de La Liga. Y todo con un todo objetivo, llegar a más fans y que el tiempo de discusión sea mayor. El canal de YouTube de La Liga se ha convertido en un referente mundial para visualizar todos los resúmenes, todos los goles y los mejores momentos de cada jornada. Una gran oportunidad para que las marcas se vinculen a un contenido premium e impacten a un target optimizado. Solo trabajando para nuestros fans podemos seguir siendo la mejor liga del mundo. Y YouTube es una ventana estratégica para llegar a una audiencia global apasionada por nuestro fútbol. Como veis, no estaba bromeando. Nos vemos en YouTube.